Muchas gracias al congresista Miller y al Sindicato de las Comunicaciones por permitirle a la CGT compartir un reconocimiento. Creo que esta es una oportunidad que tenemos los trabajadores para que se nos escuche, como hemos venido promoviendo que se nos escuche a los trabajadores. La ILRF está comprometiendo este día a la CGT y a mi persona a seguir en la lucha en la defensa de los derechos de las y los trabajadores con este reconocimiento. La CGT de Honduras ha venido promoviendo una nueva cultura de diálogo entre los trabajadores y el sector empresarial. Por eso quisiera agradecer a esos miles de trabajadores en Honduras que han tenido esa gran confianza en la CGT para que la CGT sea la organización que les ayude a organizarse en sindicatos. Este reconocimiento personaliza mucho más a la CGT, un país donde no es fácil defender los derechos de las y los trabajadores, principalmente los derechos laborales y humanos. El haber hecho una campaña de un año con organizaciones responsables, organizaciones que pudieron decir la verdad, investigaciones como la WRC que realizó en donde se pudo visibilizar la problemática que existía en Honduras, y el haber tenido el apoyo de organizaciones como USAS, la Red de Solidaridad de la Maquila, el Centro de Solidaridad, y muchas organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, nos permitió llegar a este gran acuerdo que hoy es un acuerdo histórico. Hoy podemos decir que el acuerdo logrado con Frutos de Lung y con la CGT es un acuerdo sostenible, no es un acuerdo más que han salido en el mundo, sino que es un acuerdo que tiene sostenibilidad, un acuerdo que tiene monitoreo para revisar realmente el cumplimiento de cada uno de los acuerdos que se establecieron ahí. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para este acuerdo, dedicarlo a estas organizaciones que nos ayudaron a realizar este gran acuerdo, pero también quiero dedicarlo al compañero Jeff Hermanson, que no está acá, pero que fue un compañero que realmente enseñó a la CGT cómo son los procesos de negociación de los norteamericanos. Pero también quiero dedicar este reconocimiento a mi familia, a mis compañeras, a mi equipo de trabajo en mi país, a esos miles de trabajadoras en la maquila y trabajadores que tienen esperanzas y que tienen mucha fe que el tener una organización es posible tener derechos humanos. Y también quiero dedicarlo a esos miles de jóvenes que hay aquí en Estados Unidos, a esos estudiantes que dedican ese tiempo, que se interesaron por los derechos de las y los trabajadores en esas empresas maquiladoras, que son jóvenes, miembros de USAS, que son jóvenes que realmente nos dejaron una gran y nos siguen dejando una gran enseñanza que la solidaridad debe ser constante. Con este acuerdo hemos desafiado el miedo. Los trabajadores de Honduras dejaron de tenerle miedo al miedo. Los trabajadores saben de qué organizarse, ya no tienen que tener ese temor con la corporación FRUT. Los trabajadores saben que no tienen que tener el miedo que van a ser despedidos, porque FRUT responsablemente firmó este acuerdo y está cumpliéndolo. Hemos aprendido a hacer peticiones, pero también hemos aprendido a ceder en cuestiones cuando no son posibles lograr algunas peticiones que los trabajadores queremos. Hemos aprendido las dos partes, a tener ese punto de encuentro para tener empresas sostenibles. Este es un acuerdo que ha contribuido mucho al fortalecimiento de las mujeres, las mujeres organizadas, las mujeres que en la industria de la maquila el 70% son mujeres. Las mujeres han aprendido mucho y este acuerdo nos ha dado muchas oportunidades para que ellas fortalezcan y se empoderen de lo que son sus derechos y de lo que también deben de defender y hoy en día ellas están al frente de las organizaciones sindicales. Con el acuerdo hemos podido tener alianzas con organizaciones de mujeres en mi país, que creemos que las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas, no pueden ser competencia de las organizaciones sindicales. Y hemos tenido alianzas con ellos y hoy el Centro de Derechos de Mujeres en Honduras es la organización aliada de la CGT que nos ha ayudado mucho a fortalecer a las mujeres dentro de las organizaciones sindicales. En Honduras, hoy en día podemos decir que Fruit es la compañía con mejores beneficios, que tienen los 125.000 empleos que tiene Honduras en la maquila, los trabajadores de Fruit son los que hoy en día tienen los mejores beneficios, son los que tienen estabilidad laboral y son los que ya no tienen miedo. Y hoy hemos podido promover esa cultura de diálogo. Fruit y la CGT están implementando el mejor diálogo. Y hoy podemos decir que también Fruit es la compañía en Honduras de la maquila, que tiene las mejores ganancias. Ningún empresario de las otras industrias podría decir que el haber aceptado un sindicato le dañó a ellos su negocio, porque con el sindicato creemos que Fruit se fortaleció mucho más. Por eso creemos que Fruit, el haber permitido y haber firmado ese gran acuerdo, se fortaleció. Hemos escuchado el señor Warren Buffett que mejoró sus ganancias. Mejoró sus ganancias en 2012-2013. Fruit no se afectó por haber aceptado un gran acuerdo. Esto nos permite una gran oportunidad para que el resto de las compañías también permitan las organizaciones sindicales dentro de sus empresas. La CGT cree firmemente que si el señor Rick Medlin no hubiese estado frente a Fruit de Lung, este acuerdo no lo hubiésemos logrado. Primeramente, un presidente de una compañía que tiene, es muy humano, tiene muchas cosas interesantes, que si los trabajadores tuviésemos ese contacto con estos presidentes de las compañías, probablemente no existieran tantos conflictos. Pero también quiero aprovechar porque el equipo también que tiene el señor Medlin en su compañía, también es un gran equipo que me ha permitido la implementación de este acuerdo y que este acuerdo sea hoy todo un éxito. Quiero decirle a los defensores de derechos humanos y laborales que están aquí, a los representantes del gobierno de los Estados Unidos, a los congresistas, a los presentes congresistas, aunque tenemos este acuerdo, pero aún hay mucho que tenemos que hacer en el mundo. Es urgente, pero muy urgente, salvar vidas en Bangladesh. Es urgente ayudar a las compañeras y los compañeros de Camboya que por estar pidiendo un derecho a un salario, hay 22 compañeros y compañeras que están detenidos en una cárcel. Es importante tener que decirle a las marcas, a Adidas, a Nike, a Under Armour y todas las marcas, que subcontratan, pero que no les interesan las condiciones laborales. Es urgente que tienen que ver más hacia allá. Es importante que vean que en Bangladesh hay condiciones inhumanas en esos centros de trabajo. Es urgente que estas transnacionales y estas marcas tengan una obligación moral, que tienen que ser solidarias, que si es cierto que a ellas les interesa su negocio, pero tienen que entender que quienes hacen sus camisas, quienes hacen su ropa, son seres humanos. Entonces necesitamos decir, ¿cómo humanizamos los negocios de las marcas? Humanizar los negocios de las marcas es precisamente el acuerdo que tenemos con Fruto de Lung. Humanizar el trabajo de las trabajadoras y los trabajadores de la maquila es este acuerdo. Y finalmente quiero decir, la CGT se siente comprometida con este reconocimiento que ILRF nos hace. Estamos comprometidos a seguir en la lucha, a seguir firmemente, y aquí está el representante de Fruto, el señor Eduard Bardales, y le digo felicitaciones por habernos permitido firmar este gran acuerdo. Trabajadoras y trabajadoras de Honduras están alegres porque este acuerdo permitió muchas oportunidades. Muchas gracias.